Sigue el recorrido del ciclón Yaku que está preocupando a diversas personas de Perú y Ecuador. Un extraño fenómeno meteorológico se registra en las costas del norte y centro del Perú. Se trata del ciclón Yaku que tendría su origen debido a las intensas lluvias registradas en las ciudades de Piura, Chiclayo, Trujillo y Tumbe. Podrás seguir el recorrido descargando la aplicación Windy en Play Store. Con el pronóstico de tiempo real podrás ver el desplazamiento del ciclón. La aplicación te brinda el pronóstico en los próximos días, aunque es impredecible, este sería el desplazamiento del ciclón Yaku. Asimismo, de acuerdo al tsunami, en los próximos días esto podría repetirse en regiones como La Libertad, Lima y Ancash. El coronel César Sierra, director de respuesta de Indesi, informó que el ciclón Yaku que se desarrolla frente a la costa norte y centro del Perú, el cual también influye en las lluvias extremas que se registran en algunas zonas del país, llegaría Lima. Según el pronóstico del Cenami, obedece a que este fenómeno va a tener cierto movimiento probablemente hacia los departamentos de Ancash y Lima. Eso nos ha permitido a nosotros alertarnos y poder realizar ciertas acciones, detalló el funcionario de Indesi. Para más información suscríbete y sé parte de Brave.